Hola a todos aquí TOR22380 continuamos con The Sexy Brutale y tengo que averiguar cómo salvarle la vida creo que se llama Blue Willow a esa chica que se ahorca pero no tengo mucha idea de cómo hacerlo sé cómo llegar pero poca cosa más creo que tengo que hacer algo después de que se ahorque o sea tengo que esperar a que se ahorque tengo que buscar algunas cosas espera que se ahorque y volver a marcha tras el tiempo y alguna cosa más pero pero poco más se vamos a ver si puedo hacer alguna cosita y vamos allá me quedo con el tocadiscos que no sé para qué sirve pero bueno me lo quedo algo se ha caído por ahí y aquí ya voy a la segunda planta aquí es donde se ahorca Blue Willow hay una cuerda dada a la pared está conectada a la campana bueno pues bueno aquí tengo una cosa para volver más atrás en el tiempo y creo que lo voy a necesitar lo que para volver todo estamos queriendo Lecesmpre si en ascendencia me bueno 말 me ¡Vamos! Vas a escucharlo todo. ¿Qué? Bueno, creo que ahora será. Puedo oírte. ¿Qué es lo que pasa aquí en este cuarto? Tengo ganas de ver en lo que pasa en el cuarto. Pero poco más sé. No, 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 que viene, que viene, que viene, que viene. No, 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 no. Y ahora es cuando en teoría tiene que venir y se tiene carcado. No, 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 no. ¡Guau! ¡Madre mía! Pero todavía sigue viva. Ya está. Vale, ya ha muerto. Deja que ha aparecido la máscara. Me llevo la llave de hueso, que no sé para qué. En teoría, algo de poder hacer con esto. ¡Gracias. 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 Amuleto voraz! ¿Esto que tiene? Amuleto voraz. Esta no tiene una especie de receta para algo llamado amuleto voraz. Vale, vamos a mirar el tema del amuleto voraz. Amuleto voraz Folleto No, pero no me sale Tiene que haber algo escrito Para el amuleto voraz, no? Pero porque no me sale? Pero es que pone... No, 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 no! No, 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 no! No puedo pasar por aquí Hay algo que me falta y no sé cuál es Quien es ese? Ese no me ha afectado para nada No, 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 no! No puedo entrar Que se acaba el día Todo lo que he hecho para nada Hay algo, hay algo que me falta Así me faltaban las manecillas del reloj Que la manecilla del reloj La manecilla del reloj Parece que la manecilla del reloj Todo lo que tiene que estar En realidad, el reloj No, aquí había algo frío... La voz se acerca. Tengo que salvarla, es aquí, pero no sé cómo hacerlo. Cachorrito del hoyo del diablo. Cachorrito del diablo. Vale, hay alguien ahí. Se mete para adentro, hay alguien ahí, pero no sé bien. Vamos a ir investigando otras zonas porque si no... Ahora no sé. No sé dónde conseguía el... No, por aquí no se puede pasar porque dice que no. No, que da muy mal rollo. No se puede pasar. No se puede pasar. ¿Quieres avanzar el tiempo? No quiero avanzar el tiempo. Así. Aquí está la arcada. ¿Puedo volver a marcha atrás? ¿Quieres avanzar el tiempo? No puedo avanzar el tiempo. Vale, amuleto grafo. Vale, amuleto grafo. ¿Tiene otro pescado, no? No. 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 pero no me dice como hacerlo y me ponía que el amuleto necesita más vamos a buscar el pescado voy perdido voy dando toda la vuelta a la casa voy perdidísimo aquí vale, está haciado hemos conseguido abrir la puerta pero, amigos, se me ha jodido el tema se me ha jodido el tema y ahora como lo hago porque tengo que ir súper rápido vale, vale, más o menos ya tengo una idea el disco no sé si lo voy a necesitar pero bueno, yo lo pillo para adentro no vámonos por aquí subimos por aquí tengo que ir por aquí tengo que ir a la segunda la segunda por aquí Pedro He ido super rápido Lo va adentro Vas a escucharlo todo Vas a escuchar A ver ¿Se mueve? ¿Puedo irte? Vamos 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 Vale, aquí es cuando hace clac y se suicida Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya está muerta Ahora tengo esto Ahora tengo esto Ahora que me sé dónde están más o menos las cosas Voy a por el pescado Me voy a la puerta Tengo que ir aquí Tiempo pasa pero corriendo Ahora voy a poder ver lo que hay detrás de la daña Vamos a ver Tiene que haber algo No quiero Tiene que haber algo 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 Dudo, dudo mucho Dudo mucho de que Y el bicho este ¿Qué problema ha pasado? Ha pasado a 8 Solo puedo avanzar pero retroceder no puedo O sea que retroceder no puedo Bueno, hemos conseguido entrar en la habitación La habitación aquella pero no sé Si eso se mantiene o no se mantiene Vamos a dejar el capítulo aquí Está muy interesante Vamos a ver que conseguimos lograr en el próximo capítulo Cuesta, cuesta avanzar Es muy complicado Pero tenemos que hacerlo poco a poco Por lo menos ya sabemos Que hay en la cámara Hay un pez y hay como una especie de Para hacer un ritual Y una historia Pero más, más no sé Más no sé Es aquí la zona de la pecera Y poca cosa más Bueno, espero de que os haya gustado el capítulo de hoy Un placer estar con todos vosotros aquí 22C80 Nos vemos muy pronto Hasta la gente Chao